Esta Era el mayor $4,700 del Raniro Es de $500 ¿Cómo se le sube aquí? ¿Cómo se le sube? Vamos a jugar de $5 A ver si cae algo Topamos $6 6 de esas 6 de esas Ahí está, otras $3 A ver, a ver, a ver Mira nomás, no quiso caer No quiso caer Vamos $6 Para ver que me ponga bueno Otro, 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 otro Oh, man Son guayos 6 de esas 6 de esas Tenemos que todos los primeros $100 y todo Darle juegos a Arkane Maquinita Vamos con tus jueguitos Que se ponga entretenido Este juego Que se ponga entretenido Otras, otras No, no vas a caer Ahí va, ahí va, ahí va Vamos que caiga algo Como $6 Como $6 Otra Mira, esos son los buenos Esos Esos puerquitos de ahí Más no quiso Uy, uy, uy Uy, uy, uy Hicimos de $10 5 dólares También la tirada Ya nos quedó Ya nos quedó $200 Y no nos ha caído Nos cae o no nos caído Ya ninguno quiere caer Muy mala maquinita Muy mala maquinita Otro, otro, otro Oh, ya, ya Están cayendo de $5 Vamos $6 Eso Nada, nada, nada Y nada Ya casi la mitad De los $500 Ahí va, ahí va, ahí va Ay, ay, ay Otro No quiere, no quiere No quiere esta maquinita Vamos a Dos centavos ahora Que esa Ahí son $4.50 No más, no No No, pues 30 dólares Hay otras, otras Mira No quiere Uy, aquí vamos a jugarle De $5 $5 Cinco centavos Ahí, allá Hay maquina Qué triste maquina Qué triste maquina Así son las maquinas A veces Donde cae nada 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 Ni ruido Te cae Tres, dos Por lo menos Un jueguito Por lo menos Un jueguito Para ver si Si nos das algo Un jueguito Maquinita A ver, a ver, a ver No quiere No quiere nada Seis casquitos Tomamos seis de esos Y no quiso No quiso caer No, pues Wow No, pues Wow Mira No, nomás No Que Máquina tan más Mala No nos prendió Ninguna Sola vez A quién Les ha tocado Una máquina Así como Esta Máquina tan más Mira nomás Hay de cuatro De tres Ahí está Otro Oh Por fin Ya era Ahora Maquinita Disculpa Es una máquina mala Disculpame Por favor Disculpame Eres una máquina Muy buena Maquinita Come on Come on Otro Vamos Tres Tres Otro 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 Ahí está Tenemos Ok No tenemos Ningún gold Que ahí Que caigan Otra vez Vamos Hay Otros tres Otro Ocupamos Uno de oro Uno de oro Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis de oro Ahí está Pero que caigan Donde Donde se hagan De oro De oro Ah Uno de oro Ok Ya dos de oro Está bien Otro Ok Está bien Ya con esos dos de oro De que nos caiga algo Van caer eso Ya Ve Duró bien mucho Para que nos prendieran Duró bien mucho Para que nos prendieran Unas moneditas 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 Una moneda Otra 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 Ok Dos minis 50 50 Vamos a seguir dando Si nos cae otra vez Daza 330 Vamos a ver Si nos cae otra vez Otra 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 Vamos a jugarla de lado Vamos a jugarla de lado A ver si esta nos da algo También de 5 centavos Más de 5 dólares A ver si nos cae aquí Esta no es una máquina mala La otra no nos prendió para nada Si 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 Entramos con 500 dólares De la segunda máquina La primera máquina nos pagó muy mal Queremos que nos caigan aquí Mira Nos caigan esos 6 6 de esos Otro 2 Indias Ok, conectó, conectó Mira nomás Otro, otro Oh man Otros Se podrá o no se podrá No se podrá o 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 no se podr Otro, 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 mira nomás, te digo. No, en esta no cayó, ni en la otra, bueno en la otra cayó una vez, pero muy apenas. Están tristes las máquinas, eh, hay disculpen, que no hubo opción. Ahí están los últimos 80 dólares. ¿Se podrá o no se podrá? Uy, uy, uy. No se va a poder. Nos va a ganar esta maquinita, otros dos. Nos ganó. Ok, conecto. El último. Ay, 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 a ver, ¿tres dólares? Ahí está, no, pues nos ganaste. No, pues, no, pues, nos ganó. No, pues, nos ganaste. No, pues, nos ganaste.